Definitivamente Piqué se la cago. A Shakira. Nah, es algo muy hijo de p***. Es una mujer que está bien conservada y porque me gusta y porque la amo. El equipo de La Vibrante salió a las calles a preguntarle a los jóvenes barranquilleros sobre la infidelidad de Piqué a Shakira. Esto fue lo que opinaron. Pues yo diría que no sé, o sea, depende de él, todo depende de él. No, yo creo que eso va más en la seguridad de una mujer porque siento que uno no sabe qué estaba pasando internamente en esa relación para que él tomara esa decisión de pronto de meterle casas. La verdad que te puedo decir, no, yo digo que no. Porque Shakira, a pesar de su edad, es una mujer que está bien conservada y que sería difícil ponerle serle infiel a Shakira. Bueno, no se puede como digamos... Cerrar o bueno, ¿cómo sería la palabra? Para negar las posibilidades de que me pueda engañar. Sin embargo, yo creo que cada hombre es diferente y existe la posibilidad de que él sea diferente a Piqué y me sea fiel. La verdad, ¿no? Shakira. Que en el momento de ser infiel no importa que tan linda sea o que tan detallista seas con la persona o que hay extractos o sea el 10, no importa si seas famoso o seas pobre porque a veces hasta los más pobres hay personas que le son fiel y siempre están con la persona ahí. De Shakira y Piqué, o sea, para el mundo es algo porque, ajá, como ella es tan divina, es famosa y todo. O sea, son cosas que uno queda como que hinchó y uno dice maricas y le pegaron con todo. Imagínate a uno. Bueno, la verdad, Shakira, al meterse con Piqué tantos años sabiendo como es un futbolista lleno de muchas fans, muchas emociones, tanto en el campo, fuera del campo. O sea, que tiene muchos fans, mucho todo. Entonces, siento que fue una irresponsabilidad de Piqué obviamente por tener una mujer tal como es Shakira, o sea, todo ese deporte elegante, precioso y meterse aquí. O sea, definitivamente Piqué se la c***o. Diciéndolo de esa manera, se la c***o. Pero mejor ha dicho ahora Shakira porque ahora anda con el señor Henry, Calvin, and... Calvin, Calvin. ¡Cabin! Yo no sé, a veces se pronunciaba así. Sí. Entonces, bueno, simplemente es aprovechar por parte de Shakira para tomarse su tiempo y simplemente dejar las cosas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!